Bien, en este vídeo lo que vamos a intentar hacer es ver un poquito, explicar cómo funciona el plugin de Duplicator Pro, es decir, la versión de pago del plugin de Duplicator para WordPress, para ver cómo funciona toda la historia. Entonces, bueno, una vez que lo instalas y lo configuras, tienes en la parte de la izquierda lo que sería la parte de, pues eso, los paquetes, la importación, las programaciones, el storage, las tools, los settings y todo lo demás. ¿De qué va toda esta historia? Que tú, a través del apartado Package, se supone que lo que vas a hacer es crear una especie como de copia de seguridad de lo que serían los ficheros correspondientes del WordPress más la base de datos propia del WordPress y esto lo que hace es una especie como de escaneo de seguridad o de escaneo de lo que es el sitio, perdonad, y lo que te permite es poder guardarlo en local o en remoto respecto a las cosas que tú vas haciendo a partir de ahí. Entonces, tú desde aquí lo seleccionarías, podías meter una serie de parámetros al tema del instalador y él debería generarte con un par de ficheros, un fichero .php de instalador y un fichero comprimido con backup. Entonces, nuevamente vienes a partir de aquí y te debería realizar el proceso de escaneo del sitio, la configuración y todo lo demás. Pero en este vídeo vamos a intentar afrontarlo de una manera un poquito diferente y vamos a ir haciéndolo paso a paso como se supone que se tendría que hacer. Entonces, si os dais cuenta, si al principio del todo pulsamos en el apartado Storage, aquí lo que vais a ver es que tendríamos una configuración del tema de, por ejemplo, un servidor FTP donde poder guardar las cosas. En mi caso, lo hago en Contabo y como veis aquí tendría que meter la configuración del servidor, nombre de usuario, contraseña, repetir la contraseña, la carpeta donde lo quiero hacer, configuraciones específicas y le daría directamente a guardar este proveedor. Esto lo que debería hacer es que debería salirme en el listado de todo lo necesario. Esto sería como una opción. La segunda opción sería guardar los datos, por ejemplo, en un servicio de S3, de Amazon S3. Entonces, en este caso sería irnos al apartado de la configuración de AWS, nuestra cuenta, y empezar a configurar un bucket de S3. Entonces, en este caso sería desde el apartado de los buckets, crear el bucket de S3 con las opciones que estáis viendo por aquí. Simplemente veis que estoy dejando todas las opciones por defecto. Simplemente le estoy dando un determinado nombre. Y a partir, como veis, se supone que se nos coloca ese bucket configurado de esta manera con todo lo demás. Vale. Siguiente punto importante es que tenemos que crear una política que nos permite acceder a este bucket de S3 desde fuera de S3. Porque lo que queremos es que el WordPress sea capaz de poder configurar todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al apartado de IAM, creamos una nueva política, ¿vale? Y pegamos esto que vais a ver aquí, que sería la configuración de lo que es el bucket. Cogemos el nombre del bucket y lo metemos a partir de aquí, ¿vale? Lo configuramos aquí. Y veis que lo tenemos que meter tanto en el apartado del resource, que estáis viendo aquí, ¿no? Como en el resource que veis también para arriba, que también aparece el nombre del bucket. Name, ¿no? Entonces, a partir de aquí se le colocaría a partir de aquí, ¿vale? Y se supone que podríamos empezar a trabajar. Esto se hace desde IAM, Políticas, Agregar Política, pulsar el botón de Json. Y aquí, como veis, pulsaríamos el botón de Siguiente. Le aplicaríamos un nombre a esta política de turno, ¿vale? Para que luego la podamos guardar, asignársela a un usuario y tal. Entonces, simplemente veis que podría llegar a aplicar este duplicator Backup Policy. O sea, un nombre como otro cualquiera. Y creamos esta política, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos creada ya la política, veis que hay un montón de políticas diferentes. El siguiente paso que tendríamos que hacer sería crear en el apartado de los usuarios. Para que tengamos un usuario nuevo al cual agregarle esa política para poder tener el acceso, ¿no? Entonces, en este caso veis que le ponemos ese nombre de usuario, Backup S3-CDD. Pulsamos en el botón de Siguiente y a partir de aquí tendríamos que ir al apartado donde pone Adjuntar Políticas directamente en la parte de la derecha, ¿vale? Ahí lo que haríamos sería buscar por la política que nosotros habíamos definido antes, que era la del duplicator. ¿Vale? Veis que en este caso la seleccionaría tal cual, ¿vale? O sea, primero la puedo buscar y luego la selecciono. Y a partir de aquí ya podría buscar directamente en el botoncito de Siguiente, ¿no? Entonces, con esto se supone que estaríamos asociando esa política, es decir, esos permisos aplicados al usuario de turno. Entonces, pulsamos en el siguiente y luego ya directamente podríamos dar en la parte de crear el usuario. Entonces, ya tendríamos la política creada, ya tendríamos el usuario creado y una vez ya dentro del usuario deberíamos establecer lo que serían las credenciales de acceso para que permitiera que nuestro WordPress pueda acceder hasta ese Backup S3 para poder hacer lo que es el Backup. Entonces, en este caso veis que nos metemos en el usuario, en el apartado de credenciales de seguridad y en el apartado de claves de acceso tendríamos que pulsar en el botón correspondiente donde pone crear clave de acceso. Aquí lo que seleccionaríamos, lo suyo sería, por ejemplo, colocar el servicio de terceros. Veis que nos sale como una nota, como diciendo, oye, esto igual lo vas a apropiar a nivel de seguridad, pero bueno, tú le dices que tienes que sí, que lo entiendes y que tiras para adelante, ¿vale? Entonces, lo que haces a partir de aquí será directamente pulsar el botón de Siguiente y a partir de aquí debería de poder darse el nombre a las credenciales que nosotros vamos a acceder. Entonces, en este caso le ponemos un nombre, yo que sé, Duplicator ProCDD, por poner un ejemplo, y le damos a crear las claves de acceso. Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Si os dais cuenta, nos da la clave de acceso y la clave de acceso secreta. Claro, la clave de acceso la podéis ver, no hay ningún problema. El problema es tener estos dos datos para poder entrar y tenerlo configurado. Entonces, si os dais cuenta, lo suyo sería guardarlo en algún sitio, ¿vale? Lo suyo sería guardarlo en un OnePassword, un KeepPass, un BigWarden o algo así, porque lo vamos a utilizar más adelante, ¿vale? Entonces, estos son los dos datos principales, eso, el nombre del bucket y la región donde está se da. Bueno, entonces directamente lo creamos, decimos que lo hemos guardado, ¿vale? Que, evidentemente, luego no lo vamos a poder recuperar y lo tiramos a partir de aquí. Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? En el apartado correspondiente de Storage, una vez ya que hemos introducido esto, deberíamos de tener, pues si tenemos algún otro sitio de almacenamiento diferente, deberíamos de tener ya la posibilidad de poder incluir un nuevo tipo de Storage. Entonces, pulsaríamos en el botoncito Añadir Nuevo, nos vendríamos aquí directamente al apartado de Crear un almacenamiento nuevo, lo configuraríamos con un nombre, elegiríamos el tipo, en este caso sería Colocar Amazon S3, y aquí tendríamos que configurar lo que sería el Access Key, el Secret Key, la región de funcionamiento y el nombre del bucket. Entonces, aquí, copio y pego, pues eso, el Access Key y el Secret Key. Como veis, el Access Key es público, ¿no? Y el Secret Key sería privado, aquí deberíamos de seleccionar el bucket donde se supone que estaría colocado. Es muy importante que coincidáis, ¿no? Es decir, en este caso veis que está en Irlanda. Entonces, yo tengo que seleccionar que está en Irlanda también, ¿vale? Para que nos funcione de manera correcta. Y luego, también tengo que venir aquí y poder buscar el nombre del bucket y establecerlo también como una relación, ¿no? De un lado para el otro, es decir, lo que sería el nombre del bucket como tal. Entonces, volvemos a la parte de S3, copiamos el nombre del bucket y nos lo traemos directamente para acá. ¿Vale? Como veis, lo pegamos aquí. Y luego, a partir ya de aquí, pues ya simplemente podríamos guardar ese proveedor y ya podríamos funcionar con ello. Nos debería guardar ya los datos o tal, ¿vale? Entonces, si todo ha salido bien, pues si volvemos a la parte de otra vez de Storage, ¿no? Deberían aparecer todos los sitios de almacenamiento que nosotros tenemos. Podríamos llegar a editarlo porque veis que aquí se me ha olvidado poner el nombre del almacenamiento. Bueno, aquí podríamos, pues eso, S3, Backup, CDD, por ejemplo. Y podríamos pulsar el botoncito de Save Provider para guardarlo con el nuevo nombre. Y como veis, también lo que podríamos hacer sería probar el almacenamiento o el test Storage. Esto lo podemos hacer con cualquier sitio. Esto lo que nos va a garantizar es que tenemos los permisos adecuados para poder, pues eso, almacenar ficheros y luego borrarlos en el caso de ser necesario directamente desde aquí. Entonces, con esto ya más o menos tendríamos las cosas. ¿Qué es lo que debería pasar a partir de aquí? Pues que si nosotros hemos hecho algún tipo de backup o lo que sea, deberíamos de ser capaces de poder transferir este paquete que nosotros hemos guardado a un determinado sitio. Véis que aquí podríamos transferirlo a cualquiera de los sitios que nosotros tengamos configurados y pulsar en el botoncito de Start Transfer, ¿no? Esto debería de realizar ese proceso de mover las cosas y tal. Entonces, esto si os das cuenta, pues está guay porque te permite poder llegar a decir, vale, un backup que yo ya tengo realizado, ya tengo hecho, me va a permitir moverlo directamente de un sitio para otro sin ningún tipo de problema. Y como veis, nos deberían salir todas las localizaciones que nosotros tengamos, que nosotros hayamos configurado dentro de este sitio, bien si había FTP, había Amazon S3 o lo que sea, y estaría aquí realizando todo el proceso sin más. Claro, dependiendo de lo grande que sea este tamaño, ¿no?, o este backup, pues tardará más o tardará menos. Y, bueno, pues ir haciendo los pasos según nosotros los vayamos dando, ¿vale? Claro, en nuestro caso, según nosotros lo vayamos decidiendo, si vamos al backup S3 en concreto que nosotros tenemos hecho por aquí, pues seguramente deberíamos de ser capaces de poder ver los ficheros que se supone que estarían enviándose, debería de seleccionar en la carpeta donde se supone que nosotros lo hemos guardado. Ves que si yo lo selecciono, está en la carpeta donde yo lo guardo y ves que ahí se está guardando ya la información correspondiente con el backup que nosotros tenemos definido con problemas. Y veis que cuando ya termina, pues me dice que hay un SACSIS, que se ha realizado este proceso sin ningún tipo de problema y ya está. ¿Vale? Y podría llegar a hacer, pues eso, la transferencia a nivel local y todo el rollo. Un detalle que es importante es que si tú quieres acceder al FTP que te ofrece Contabo por defecto cuando estás manejando el sistema, solamente lo puedes acceder desde la misma máquina que se supone que tú estarías configurando en este caso lo que es el sistema. Es decir, si tú configuras un FTP extra dentro de Contabo, solamente vas a poder acceder desde la propia máquina que tú has configurado en Contabo para tener acceso a ella. En este caso, como veis, yo estoy tirando directamente a un servicio de FTP directamente a la máquina en vez de al FTP contrario, ¿no? Luego, cuando vayamos a configurarlo, ya hayamos hecho la transferencia del blog, en este caso, ¿no? De un sitio para otro, ya podemos hacerlo sin ningún tipo de inconveniente y ya está, ¿vale? Entonces, con esto veis, pues eso, simplemente que ya debería haber realizado la transferencia y ya está, ¿vale? Vale, ¿cuál sería el siguiente punto? Claro, el siguiente punto que nosotros tenemos aquí es que tú esos dos ficheros que te ha generado lo puedes guardar donde quieras, lo puedes copiar al directorio que tú quieras. En este caso, yo, por ejemplo, yo lo que he hecho ha sido moverlo a la carpeta donde está beta.cursosdedesarrollo.com y te aparecerá esta pantalla que estás viendo por aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que aparece? La ventana de selección y luego se supone que tú a partir de aquí debes de seleccionar los datos de conexión. Claro, aquí ya tendrías que decirle cuál es la base de datos, qué quieres que te la vacíe, hacer si lo eres de localhost, con el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, ¿no? Que estáis viendo por aquí. Y luego, pues eso, los datos básicos del sitio. Si ustedes cuentan, en este caso, aunque nosotros hemos cogido los datos desde cursosdedesarrollo.com, por ejemplo, veis que si él se mueve a beta.cursosdedesarrollo.com, pues te hace ya la configuración previa, ¿no? Para que lo muevas de un sitio para otro y que no te dé ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, como veis, estas serían las diferentes opciones que nosotros tenemos. Una vez que estemos conformes con las diferentes selecciones que nosotros hemos hecho a partir de aquí, lo único que tendríamos que hacer sería comprobar, pues eso, que todo está correcto y darle al botoncito de validar con los pasos que nosotros tendríamos que hacer a partir de aquí, sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, una vez ya que lo tienes hecho, simplemente sería pulsar el botón de validar en la parte inferior derecha de la pantalla, ¿vale? Simplemente seleccionamos eso, que extraiga todos los ficheros y que sobreescriba todo lo que tenga que sobreescribir y con esto ya directamente ya lo tendríamos más o menos todo configurado y hecho para poder tirar a partir de aquí con lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces, pulsamos el botón de validar y como veis empezaría el proceso de gestión. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos puede llegar a pasar de que tengamos algunos fallos, ¿no? A la hora de poder configurar algunas cositas, como por ejemplo, oye, pues la base de datos a lo mejor no está con, pues eso, en el sitio donde se supone que tendría que estar o no está de la manera configurada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eso, simplemente irnos a la base de datos de turno, ¿vale? Añadir la base de datos que nosotros tenemos con los datos que nosotros tengamos que hacer o con las configuraciones que nosotros le hayamos puesto y luego ya tiramos a partir de aquí. Estos datos de configuración que estáis viendo aquí, evidentemente ya no son válidos, ¿vale? Porque yo ya lo tenía, o sea, he hecho una reescritura de la base de datos, o sea, que estos datos ya no deberíais de poder verlos, que estáis viendo ahí lo que sería el nombre de usuario y contraseña, o sea, esta instalación nosotros ya no es válida. Vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, tal como lo tenemos hecho, directamente estaría copiando los datos para poder crear la base de datos que yo necesito colocar en el destino, porque eso no lo hace por defecto, ¿vale? Entonces, necesitaríamos de alguna manera poder establecer esa parte de la configuración como tal, ¿vale? Entonces, como veis aquí, tendríamos que copiar la contraseña, pegarla dos veces, ¿no? En la parte de place, por ejemplo, y a partir de aquí decirle, pues eso, que queremos que esta base de datos sea la que nosotros tengamos configurada aquí. Una vez que lo tengamos hecho y que esté ya configurado, pues evidentemente ya debería decirnos si está todo bien o no, ¿vale? En este caso, tal como lo tenemos hecho, debería de decirnos si tenemos algún otro tipo de problema o tal. Claro, en este caso, por ejemplo, parecía que se estaba quejando como de la codificación de caracteres, ¿no? Que tenía configurado por defecto lo que es la base de datos que nosotros habíamos creado, ¿vale? Entonces, claro, en este caso tendríamos que decirle, pues eso, que tendríamos que cambiarle para que tirase, pues eso, del CharactersetList a UTF-8 y el CollectionList, pues al menos que estuviera soportado el UTF-8 GeneralC. ¿Cómo hacemos esto? Pues deberíamos de irnos al apartado de la configuración de phpMyAdmin. Una vez que lo tenemos ya establecido, ¿vale? Y aquí en las opciones de configuración propias de la SQL, ¿vale? De lo que sería de la base de datos como tal, ¿vale? En el apartado de operaciones, como veis aquí, aquí es donde podemos llegar a seleccionar ese tipo de cositas, ¿no? O ese tipo de configuraciones. Aquí veis que estoy intentando comprobar si efectivamente esos datos están configurados o no, ¿vale? Es decir, cuáles son los que se supone que nos están fallando o no nos están fallando. Y estoy yéndome aquí para decirle, vale, pues quiero que me busque y me configure por defecto, pues eso, ese cotejamiento de tablas, ¿no? Esa configuración de tablas base con lo que yo necesito. Entonces, veis que aquí me está pidiendo el UTF-8 GeneralC, ¿no? Como diciendo que me está fallando, que no lo encuentra. Y como que tendría que tener alguno como preconfigurado y tal, ¿vale? Entonces, aquí simplemente voy a seleccionar uno por defecto, ¿vale? Para que me permita, pues eso, cambiarlo para todas las tablas, intercambiarlo para todo, ¿no? Simplemente para que no nos dé ese problema de esa correlación como tal, ¿vale? Entonces, si todo va bien, se supone que debería de poder realizar ese proceso de validación del resto de datos que yo tenga por aquí y debería de poderme permitir realizar esa operación de validación como tal, ¿vale? Entonces, si todo ha ido bien, ya podría pulsar en el botoncito este que estáis viendo de he leído y aceptado todos los términos y condiciones y dar al botón de siguiente, ¿vale? En este caso veis que se supone que ya debería estar funcionando bien, ¿vale? Veis que aquí ya me estaría diciendo, pues eso, los datos de conexión y los datos que le va a meter nuevos, ¿no? La nueva base de datos, el usuario, el servidor y todo el rollo y a partir ya de aquí se supone que debería ser capaz de poderle dar al botón de OK, ¿no? Como para poder llegar a confirmar en este caso de que, pues eso, los datos de configuración son correctos y que no tenemos en este caso ningún tipo de problema al respecto, ¿no? Entonces, como veis aquí directamente, estaría tirando con los datos de configuración y tal y aquí ya podría ir tirando con lo que yo necesito, ¿no? ¿Vale? Entonces, veis que en este caso, tal como estaría hecho, ya estaría aplicándolo directamente. ¿Vale? Veis que pulso en el OK y empezaría a extraer todos los ficheros que tenemos configurados nosotros al respecto. ¿Vale? Entonces, evidentemente esto, otra vez, dependiendo de la potencia del servidor que tengamos, dependiendo de lo grande que sean los ficheros que nosotros tengamos que hacer, pues va a tardar, evidentemente, más, va a tardar más o va a tardar menos. Como veis, tiene diferentes fases. Entonces, en esta fase, como veis, lo que estaría es inicialmente descomprimiendo los ficheros que tenía comprimidos en el fichero principal, ¿no? Un fichero diferente al instalador que nosotros estábamos manejando en este caso y una vez que termine de extraer los ficheros, debería ya de establecer que sería el machaque, ¿no? De la base de datos, que es lo que nosotros le hemos pedido, que configure lo que sería la base de datos como tal. Veis que en este caso estaría instalando, o sea, configurando lo que es la base de datos, reemplazando los datos que nosotros tenemos establecidos, que se guardan otra vez dentro del fichero comprimido, que nosotros nos descargamos como tal, ¿vale? Otra vez, dependiendo del tamaño de la base de datos que nosotros estemos manejando, pues tardará más o tardará menos. Y a partir de aquí, pues, iremos haciendo el resto de pasos como tal. Claro, yo en mi caso, el servidor que yo estoy trabajando en este caso, es este que estáis viendo aquí, tiene este procesador, ¿vale? Sería como un 16 cores, 32 hilos, con 2 gigas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues depende más un poquito de eso de lo que nosotros necesitamos hacer, ¿vale? Bueno, aquí, como veis, tardará un poquito en realizar lo que es el proceso de sustitución de los datos dentro de la base de datos. Estaría pasando ya a los tres finales del WordPress y ves que aquí ya estaría más o menos finalizado. Nos da una especie de informe final y ves que nos ofrece ya un botón, ¿no? Que sería del admin login, ¿no? En este caso, como para poder tirar al login del sistema que nosotros estamos manejando, ¿no? Entonces, una vez que lo pulsamos, evidentemente, nos intentaría loggear directamente en el sistema que nosotros tenemos. Y veis que hay un par de puntos que aparecen en color rojo, que serían, en este caso, los dos ficheros que se supone que nosotros tendríamos que borrar. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, evidentemente, por ejemplo, Jetpack se nos está quejando porque tenemos como una configuración nueva. Entonces, aquí le estoy diciendo, por ejemplo, que para hacer el seguimiento del sitio y tal, se acree como un sitio nuevo de beta.cursosedesarrollo.com porque estoy cogiendo los datos de cursos de desarrollo y migrándola a beta.cursosedesarrollo.com. Entonces, bueno, veis que aquí estoy logreándome con la cuenta mía dentro del proceso de Jetpack para poder realizar este... Bueno, de mover estos datos de un sitio para otro. Pero, como veis, el servidor debería estar ya colocado en su sitio, debería estar guardado de manera correcta y yo debería de ser capaz de poder entrar ya a beta.cursosedesarrollo.com y estaríamos haciendo. Entonces, como veis, ahora tenemos dos instancias diferentes. Uno sería cursosedesarrollo.com y beta.cursosedesarrollo.com. Los dos estarían inicialmente con los mismos datos más o menos de configuración y el backup se supone que estaría hecho y estaría migrado ya en este paso. Entonces, como veis, puedo ya entrar en él, podría manejarlo directamente, tiene todo el contenido. Si nos vamos, por ejemplo, al escritorio, veremos que al igual que teníamos antes algunos plugins pendientes de actualizar, pues tendrían que aparecer por aquí, en la parte de administración, esos plugins exactamente igual pendientes de actualizar, con todas las actualizaciones que nosotros tendremos configurados y todo el rollo. Entonces, ya serían los pasos típicos que nosotros tendríamos que hacer a la hora de realizarlos o de gestionarlos para poder realizar las actualizaciones de los plugins, pues como lo hacemos con cualquier instancia WordPress, tranquilamente que nosotros tenemos configurado a partir de aquí. Entonces, si os dais cuenta, una vez que ya lo tenemos hecho, pues ya sería hacer todas estas acciones ya de golpe, tranquilamente y ya está. Entonces, como veis, podríamos intentar actualizar todas las actualizaciones de los plugins y pedirle que te los actualice y todo el rollo. Yo en este caso, como veis, tengo WooCommerce, tengo algunos de ellos que están ahí configurados y este proceso de actualizar los plugins debería de funcionar bastante bien. Tenéis que tener especial cuidado, sobre todo cuando hacéis procesos de este estilo, porque veis que aquí os ha dado como un 504 gate timeout. Esto puede ser perfectamente porque la configuración que nosotros, por ejemplo, tenemos de Plesk no es lo suficientemente potente como para poder hacer esto. Entonces, nos tenemos que ir al apartado de Website and Domains, la parte de PHP Settings. Veis que aquí tendríamos que elegir un tiempo de ejecución mucho más largo para ver si así nos permite poder hacer las cosas. Yo aquí, por defecto, Plesk te permite colocar como unos 120 segundos en vez de los 30 segundos que tienes ahí como por defecto. Y se supone que aquí ya deberías de poder realizar la parte de la configuración principal con todo lo que tú necesites, ¿vale? Entonces, bueno, veis que en este caso tendría que volver otra vez a la parte de actualizaciones para intentar volver a realizar este proceso de actualizaciones. Pero ya estaríamos, repito, en un WordPress completamente normal. Que veis que aquí se supone que estaba, dale que te pego, ¿no? Con algunas actualizaciones que te quedé pendientes. Que se nos había quedado pillado, pues porque no le había dado tiempo a poder llegar a realizarlas. Y como veis, se supone que aquí ya lo tendríamos funcionando. Y ya, pues con esto ya debería hacer todas esas actualizaciones que tendría pendientes. La descarga de las cosas que necesitara con todo lo demás, ¿vale? Bueno, veis que efectivamente nos ha dicho, pues eso, que el plugin debería estar ya actualizado. Podríamos volver al apartado de las actualizaciones del WordPress con lo que nosotros necesitamos y ya está. Con esto ya más o menos ya lo tendríamos hecho y ya lo tendríamos grabado como tal. Y lo mismo, ¿no? Pues lo mismo, poder actualizar lo que son los temas, ¿vale? Que estarían configurados en este caso y ya está, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ya sería realizar los pasos que nosotros necesitamos a partir de este punto para poder realizar todo aquello que nosotros necesitemos o tengamos que gestionar a partir de aquí, ¿vale? Entonces, tal como nosotros lo tenemos puesto, ¿qué otros fallos nos puede dar? Pues, por ejemplo, imaginamos que estamos subiendo algún plugin y tal. Que tenemos ya descargado, de estos que son premium o lo que sea, intentamos subirlo. Y, pues, en este caso, ¿no? Yo qué sé, el WooCommerce Membership, ¿no? Por poner un ejemplo, lo intentamos subir. Y el error típico que nos puede dar a partir de aquí es esto, ¿no? Oye, que el tamaño del fichero que estamos intentando subir, no está. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la parte de configuración de PHP y subir el tamaño de los ficheros que nosotros queramos subir, ¿vale? Tanto del Post Max Size como del Upload Max Size, ¿no? Entonces, directamente ya a partir de aquí podemos intentar volver a actualizar lo que serían las normas que tenemos configuradas aquí e intentar volver a subir el fichero que nosotros teníamos seleccionado en ese caso. En este caso, como el fichero no debería ser más de 16 megas, debería ser capaz de poder subirlo perfectamente y sin darnos ningún tipo de problema. Entonces, si lo volvemos otra vez a seleccionar, ¿vale? Bueno, aquí veis que me está dando como un problema pues porque he recargado antes la pantalla como tal. Entonces, tendría que volver otra vez al apartado de los plugins, volver a intentar añadir un nuevo plugin, ¿vale? E intentar volver a subir ese plugin que yo tenía configurado previamente, ¿vale? Lo configuro aquí. Veis que lo vuelvo a seleccionar otra vez y directamente lo subo en este caso y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ahora ya no debería fallar por lo que os digo porque no debería ser más de 16 megas este fichero que se supone que nosotros estamos subiendo, ¿vale? Y no debería darnos ningún tipo de problema. Bueno, veis que efectivamente lo puedo llegar a actualizar, ¿vale? Y a partir de aquí, pues vamos tirando con lo que nosotros necesitamos como tal, ¿vale? Entonces, esto tardará un poquito, pues otra vez, ¿no? Dependiendo de la conexión a internet, del equipo que nosotros tengamos y todo lo demás. Y ahora veis ya, pues eso, ya me ha dicho que se supone que el plugin ya estaría actualizado y no tendría ningún tipo de problema como tal. Entonces, ya podríamos volver otra vez a la parte de las actualizaciones, ver si nos queda alguna actualización pendiente de hacer e intentar realizarla, ¿correcto? Vale, en este caso veis que ya lo tendríamos, se supone, más o menos todo hecho. Bueno, pues sería un buen momento para terminar de hacer el backup, ¿no? Hacer el backup que nosotros necesitamos. Es una buena práctica, según hacemos la duplicación de los datos y todo lo demás, realizar el borrado de los ficheros de instalación. Que sean esos dos ficheros que nosotros hemos creado, el fichero zip más el fichero de listar el PHP, poder realizarlo en este caso sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, se supone, como veis, que seguimos teniendo nuestro plugin, pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que en este caso hemos perdido todas las configuraciones que nosotros teníamos de los entornos de ejecución como tal, ¿vale? Entonces, a no ser que la tengamos aquí configurada, pues no podríamos llegar a hacer ningún caso de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Si tú quieres configurar lo que son los cédules, que son como las programaciones, lo que tendrías que hacer es darle un nombre a la programación, decirle dónde se quiere almacenar, cuándo quieres realizar ese proceso. En este caso lo he colocado, por ejemplo, semanalmente, ¿no? Y he configurado que lo haga todos los domingos a las 4 de la mañana, ¿vale? Es que aquí estoy colocándole como un nombre, seleccionaría los sitios de almacenamiento donde yo lo quiero colocar y con el perfil de almacenamiento que yo quiero crear y directamente podría pulsar en el botoncito directamente de guardar la configuración, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué debería pasar? Pues eso, pues que todos los domingos, tal como está configurado, debería estar creada una configuración específica con este sistema que estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, evidentemente, todo esto dependería de los sitios donde tú se supone que puedes llegar a guardarlo, ¿vale? Ahora, aquí lo que te dice es que por defecto, pues eso, no se ha servido ningún tipo de configuración y ya está, ¿vale? Cosas que son importantes de meter cuando estás en Plesk, estas optimizaciones que estáis viendo del Performance Booster, que esto está en cada uno de los sitios, ¿no? Que se supone que nosotros estamos configurando, es muy interesante de poder hacerlo porque debería de intentar acelerar las copias de seguridad y todo lo demás, ¿vale? ¿Qué otras cosas son interesantes de hacer también? Pues sería poder, por ejemplo, realizar el backup de lo que es este sitio web concreto. Como veis, dentro de Plesk tenemos la opción de poder crear, en este caso, lo que sería dentro de Cursos de Desarrollo, lo que es el Backup Manager. Y como veis, yo aquí podría llegar a configurar, pues eso, dónde, bueno, qué es lo que quiero yo llegar a realizar y a marcar esta configuración que estáis viendo aquí. Que esto sería para realizar un backup individual, en este caso, tal como lo tenemos hecho. En esa parte donde pone como Remote Stonet Settings, ves que yo podría llegar a configurar, en este caso, lo que serían las configuraciones del servidor FTP complementario que nos ofrece, en este caso, Contabo para guardar las configuraciones del sistema. Entonces, ¿qué tenía que meter? Pues aquí tengo que meter la configuración, como veis, que me ofrece Contabo. O sea, todos estos datos que estáis viendo aquí deberían de aparecer directamente dentro del mail que te envía Contabo cuando la creas por primera vez, ¿vale? Entonces deberías de ser capaces de poder meter eso, ¿no? El backup, el nombre de usuario, la contraseña, la carpeta donde quieres hacer los backups en el caso de que quieras llegar a incluirla en algún sitio concreto, ¿vale? Que ahí, por ejemplo, podría ser, pues yo qué sé, ¿no? Yo qué sé, cursos de desarrollo o lo que quieras. Pues si quieres un mismo sitio podrías llegar a configurarlo a partir de aquí, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, barra backups o lo que sea y pulsar el botón de OK y ya está. ¿Esto qué significa? Que tú dentro de Plesk, tal como lo tienes configurado, tal como está hecho en este caso, tú podrías llegar a planificar los backups. ¿Veis que puedes decirle quiero activar esta tarea para que se ejecute? ¿Veis, no? Aquí también sería, pues yo qué sé, de manera semanal, los domingos, yo qué sé, a las 4 de la mañana, ¿vale? ¿Veis que puedo decirle si quiero que sea incremental o no? Es decir, si quiero hacer un backup completo siempre o si quiero que sea de manera incremental. Es decir, puede ser que semanalmente lo vaya haciendo y luego solamente haga un backup full, ¿no? Es decir, un backup completo mensualmente y veis que yo aquí puedo decirle si quiero que me lo haga en el servidor donde yo me encuentro ahora mismo, en el servidor externo donde yo lo tengo puesto o puede ser que yo lo tenga configurado para que lo haga en los dos a la vez. Es en este apartado que estáis viendo, store-ins. Store-in, ¿no? Y veis que aquí estarían las bases de datos, los ficheros del usuario, los mails, las configuraciones y todo rollo. Lo suyo sería siempre seleccionar lo mínimo en los dos, ¿vale? Es decir, en el backup que tú tienes configurado el backup propio de Contabo que tú hayas contratado o donde esté, ¿no? Y luego a partir de aquí, ¿no? Otras cuestiones que son interesantes son lo de crear, por ejemplo, el volumen backup, ¿no? Para crear ficheros como mucho de dos teras de tamaño, perdón, de dos gigas de tamaño, que eso está bien, para poder almacenar ficheros en sistemas de ficheros diferentes a los típicos de Linux, ¿vale? Pues si queremos mover eso de un sitio para otro, yo que sé, una partición FAT o lo que sea, pues podemos llegar a hacerlo a partir de aquí. Y luego ya simplemente pulsaríamos en el botón directamente de Save y ya tendríamos toda la configuración hecha como tal. Si os dais cuenta, toda esta configuración se hace a nivel global del dominio global. Es que en este caso se hace a nivel de cursos de desarrollo punto. No lo podemos hacer de cosas específicas, ¿no? Que nosotros tenemos configurados en este caso como, yo que sé, beta punto cursos de desarrollo o lo que sea, ¿no? Depende de lo que nosotros necesitamos. Y luego, como veis, esto ya depende de cómo lo queráis hacer. Tenéis el backup completo que nosotros tenemos hecho con el uso de Pless, ¿no? Y tenemos también el backup que nosotros tenemos configurado en este caso utilizando el duplicator Pro. Evidentemente, lo más completo sería utilizar la configuración propia de Pless, ¿no? Y utilizar el duplicator Pro como un backup complementario, ¿no? En el caso de que sea necesario para poder recuperarlo de manera rápida en el caso de que nosotros lo necesitemos. Sin más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, gente. Hasta luego. Un abrazo. ¡Gracias!